Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy vamos a ver los caballos lechugueros de Lenier Domínguez. En esta partida que juega con Richard Rapport en la ronda número 6 de la Schinkenfield Cup. Bien, Domínguez salía con peón de rey, con E4, le contestaba con una carocan Richard Rapport al otro lado del tablero C6, D4, D5 y aquí Lenier pues emplea la variante del avance con E5, alfil F5, esta es la variante principal, caballo F3, E6, alfil E2, variante principal de la variante del avance en la carocan, caballo D7 y aquí las blancas ponen bajo seguridad a su rey. Bien, A5 ganando espacio en el ala de dama juega Richard Rapport, aunque deciros que la variante principal es caballo E7 seguido de caballo D2 y H6. Sin embargo, se juega con A5, la partida continuó con caballo E1 y A4 ganando más espacio el negro en el flanco de dama, C3, tiene una buena estructura de peones, dama B6 y ahora las blancas se enfrentan los alfiles, las negras dicen oye cómeme tú que a mí me da risa, caballo D2 y ahora caballo E7. Bien, el rey de las negras todavía está en el centro, por lo tanto puede tener peligro, cuidado con esos temas de donde el rey se queda ahí sin protección en el centro. Es cierto que la posición central está cerrada, caballo F3 y C5 atacando el centro juega Richard Rapport. Aquí las blancas jugaron con torre B1, mirando a la dama con cara de pocos amigos y las negras clavan al caballito de Lenier. Bien, alfil E3, desarrollan el alfil las blancas, caballo C6 y ahora A3. La partida continuó con alfil E7, las negras ya tienen preparado el enroque, vamos a ver si llegan a hacerlo. H3 juega aquí Lenier pues dándole un respiro a su aire. La partida continuó con dama C7, una partida totalmente igualada hasta este momento donde las blancas se cubren con el alfil, evitando que el alfil de negras esté clavando el caballito. Así que el alfil otra vez se va a G6, tocando a su vez a la torre, tienen que cubrirse, tienen que hacer algo ante ese ataque y Lenier pone el alfil en D3. Una partida sólida por ambos, no hay nada que objetar. Alfil H5, parece que quieren repetir las negras y Lenier entra a repetir sencillamente con alfil E2. Alfil G6, tocando otra vez a la torre, tienen que mover alfil D3. Yo creo que en este momento si Richard Rapport hubiera jugado alfil H5, Lenier hubiese repetido, pero las negras no quieren repetir y juegan con B5. Ese peón está sin defender, pero evidentemente no te lo puedes comer porque la torre está en el aire. Entonces G3 juega aquí Lenier. Dice, oye, a ver por dónde vienes. C por D4 y aquí C por D4 la columna C se queda abierta. El peón de B sigue tocado. No se puede comer en ningún momento porque como hemos dicho la torre está a rayo X de ese alfil. Caballo B6 y aquí Lenier cambia el alfil. Alfil por G6, H por G6. Cuidado que se ha abierto la columna y ahora las negras pueden tener ataques sobre el rey de las blancas. Así que sencillamente Lenier avanza el peón a H4. Caballo C4 metiendo un caballo lechuguero. Está tocando al alfil. Bien, el primer caballo lechuguero lo mete Richard Rapport, pero ya vais a ver que los verdaderos caballos lechugueros de esta partida pertenecen al Lenier Domínguez. Porque tras alfil G5, F6 tocando al alfil, el alfil se retira. G5 tocando al alfil otra vez. Y H por G5, F por G5, por E5. La partida continuó. D por E5 se aniquila un poquito la posición central. La columna H está abierta para las negras. Las negras en este momento juegan alfil C5 mirando al rey también por rayo X. Aquí el peón central de la blanca queda tocado, aunque bien es cierto que queda... Bueno, está defendido por dos piezas. Vamos a ver si se lo zampan las negras o no se atreven. Porque Lenier ya empieza a mover sus caballos de una forma magistral. Caballo D3 tocando al alfil. El alfil se retira a B6 y G6. Esta casilla se la ceden al caballito, la casilla G5. Y fijaos como ese caballo va a tener una fuerte casilla en F7 donde va a crear muchísimos problemas las negras. Se jugó caballo E7 tratando de eliminar ese peoncito, pero también el caballo ya está saltando a G5 tocando en E6. Dama D7 defiende el peón las negras y el caballo salta a F7 tocando a la torre. Y Lenier logra meter un caballaco muy brutal en la posición de Richard Rapport. Tienen que mover las negras la torre. Abandonan su columna abierta. La dama llega hasta H5, ahora que no está la torre controlando. Está defendiendo el peón de G, importante porque el sostén del pedazo caballo que ha metido en la posición de las negras. Y aquí juegan con D4 buscando contrajuego, pero parece que esta jugada no es la mejor. Parece que caballo F5 aguantaba un poquito más. No vamos a profundizar mucho, sino que vamos a ir directamente al grano de esta partida. Porque queremos llegar a una posición donde Lenier está reventando básicamente a Richard Rapport. Caballo de 6. El caballo empieza el majestuoso baile en el centro de la pista. Es ahora el jefe de la discoteca, el amo del bailoteo. Bueno, parece que no es bueno. Bueno, de hecho aquí juegan rey de 8 apartando al rey de la amenaza. Caballo por D6 parece que no es muy bueno. E por D6 tocando al caballito y el peón está pasado. Y parece que esta posición está bastante ganada para las blancas. Fijaos que puede llegar otro caballo muy rápidamente a la casilla F7. Bien, aquí se jugó caballo tras caballo de 6 rey de 8. Y ahora torre BC1. Tocando dos veces al caballito. Dice, oye, ¿no quieres cambiarme? Pues centralizo mi torre. Como me cambies la columna va a ser mía. Y aquí juegan Dama C6. Una jugada que ya se va a exponer a un ataque del otro caballo también. Y realmente en todas las variantes ya Richard Rapport está perdido. Está tan perdido que tras la jugada de Lenier Domínguez en este momento, caballo B4 se rinde. ¿Por qué? Porque esa Dama está prácticamente atrapada en casi todas las variantes. Y fijaos si por ejemplo juegan Dama C7 aquí. Bueno, podrían jugar Dama C5, Dama D7. Pero en todas las pierdes. Dama C5 pierde muy rápidamente por caballo B7 doble. Entonces, Dama D7 pierde por Dama H1. Brutal jugada atacando a la torre. Por eso Richard Rapport se rinde. Y ahora, si vienes aquí, te la van a zampar. Si mueves, por ejemplo, aquí. Evitando temas de salto de caballo. También el otro caballo te la va a zampar. Esa torre está prácticamente vendida. Y si juegas en este momento Dama C7. Perdón. Dama C7. Aquí no porque te la come el caballo. Dama C7. Pues resulta que hay temas con caballo por B5. Quitándole la defensa al caballo de las negras y atacando a la dama. Y realmente este caballo está en el otro barrio. Porque no se puede defender. Está atacado por la torre. Si, por ejemplo, te vienes a C5 saliendo de la amenaza. Amenazando al caballo. Diciendo, oye, si me comen el caballo y me como el tuyo. Pues sencillamente la blanca ganan con caballo de 6. Y ahora ese caballo queda clavado. La dama está detrás y se pierde el caballo. Además, no sirve ni siquiera apartar la dama. Está sufriendo en todos lados. Fijaos si la apartan aquí, por ejemplo, caballo B7. Y encima pierden la dama. O sea, una partida de caballos lechugueros. De Lenier Domínguez, brutal. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También la descripción del mismo. Estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registre y podáis jugar a la jerez. También mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos. Que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!